Expedientes MX Protección a candidatos Los riesgos electorales del 2024 Eran simplemente urgentes En lo que va del año, 10 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados Mediante el Instituto Nacional Electoral INE hasta el martes 5 de marzo habían recibido 23 solicitudes de protección para candidatos La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez expuso que el gobierno de México tiene el compromiso de que el proceso electoral se lleve a cabo de manera pacífica Del total de 23 solicitudes en 16 casos ya cuentan con protección y el resto está en proceso de análisis de riesgo La secretaria Rodríguez detalló que 3 de las peticiones son quienes buscan la presidencia de la república por las coaliciones Seguimos Haciendo Historia, Fuerza y Corazón por México y Movimiento Ciudadano Estos candidatos ya cuentan con la debida protección Otras 3 solicitudes corresponden a candidatos a gobiernos de los estados 7 son de aspirantes al Senado y 10 de quienes buscan una diputación federal En concreto, el gobierno federal está a cargo de la protección de candidatos a la presidencia de la república a las 9 gobernaturas estatales y al Congreso de la Unión Los gobiernos estatales y municipales, por su parte, tienen como responsabilidad la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular de carácter local Se reveló que en la Secretaría de Seguridad hay una mesa permanente que opera las 24 horas los 7 días de la semana con el propósito de vigilar y dar seguimiento a la estrategia conjunta con el INE De esta manera, el gobierno de México está pendiente de las solicitudes para que sean atendidas de inmediato El gabinete acordó con el INE y en apego a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales un protocolo en materia de seguridad El INE comunicará esta solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a fin de establecer la adecuada coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional Con ello, se supervisará el servicio de acuerdo con el nivel de riesgo que se identifique alto, medio o bajo porque los asesinatos siguen Expedientes MX Protección a candidatos Los riesgos electorales del 2024 Leyendo Maní De Apa De Euh De Do Gracias.